Buenos días a todos y feliz sábado, el libro que acabamos de escuchar debiera ser el tema de nuestras vidas, vivo por Cristo. ¿Confiando? ¿Serán ciertas esas palabras? No lo digo ciertas en nuestras vidas. Sin duda alguna la declaración es cierta, pero se pueden aplicar continuamente a nosotros ese llamado de esta palabra. Gracias a Dios que en este momento podemos reunirnos para estudiar su palabra. Anoche comenzamos el tema, la parte 2, parte 3 y parte 4, las cuales tienen que ver con los campamentos, las ocasiones especiales donde Dios desea que su pueblo se congreguen. Si ustedes recuerdan anoche hablamos de que en estas ocasiones el Señor quiere hacer una obra especial, ¿no creen que es? Quiere derramar su espíritu. Pero esa obra no comienza en el campamento, ¿dónde comienza? Los que estuvieron anoche se perdieron esa parte, en nuestros hogares. Aquí se continúa, se profundiza. El objetivo es que nuestro hogar sea el lugar donde Dios comience a ser. En esta mañana le damos gracias a Dios que podemos con vida, con salud, en libertad, todavía reunirnos y alabar su nombre y estudiar su palabra. Porque a pesar de esta semana, un millón de personas murieron. Un millón cada semana es el promedio, cada semana. Ciento sesenta mil personas mueren diariamente. No estamos hablando de guerras, ni de desastres, estamos hablando simplemente de muertes naturales. Hemos sido bendecidos, Inicio. No están muy convencidos ustedes. Preferíamos formar parte del millón de personas que ya no están con nosotros, pero gracias a Dios no estamos ahí todavía. El Señor nos tiene con vida. No tan solo si usted toma en cuenta que usted tiene una casa. En esa casa usted tiene comida. En esa casa usted tiene electricidad. Usted y yo tenemos más del 80% de la población mundial. Es decir, el hecho que usted y yo recibimos en este país, el gran que es una bendición que no podemos medir. En el país más próspero de la humanidad, el país que fue más libre de todos los tiempos. ¿Y por qué ha sido tan próspero y por qué ha sido tan libre? Dos principios, Protestantismo y Republicanismo. Lamentablemente esos principios por día casi han desaparecido de la nación. Y pronto veremos ahora lo opuesto a la prosperidad y a la libertad, con presión y pobreza. Esta nación terminará siendo como nuestros países debería ser muy límite ahora. Porque si usted está en un edificio de 10 pisos y usted se cae, ¿qué posibilidad tiene sobrevivir? Pero si usted vive en un país de segundo piso y se cae, quizás se fracture un pie, algo, pero sigue viviendo. Ahora, cuando estamos viviendo en el décimo piso, no hay un colapso. Significa el fin. Y hacia allá vamos. Lamentablemente, aunque la palabra de Dios es muy clara respecto a esto, no la entendemos todavía. Y seguimos viviendo una burbuja. No sé si me explico con esa relación. Una burbuja o un globo. Y usted le echa aire al globo. ¿Y qué pasa con el globo? Se pone bonito, se pone grande, pero si usted le sigue echando aire, eventualmente, ¿qué sucede con el globo? Se explota. ¿Y qué le queda en las manos? Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro. No es para demonizarnos. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que aunque viene el tiempo difícil, se le viene el mejor tiempo de la humanidad. Lo mejor está por llegar. Una eternidad con Jesús pronto va a ser una realidad. Pero tenemos que pasar un desierto. Eso no es lo único. Queremos que el desierto sea pavimentado y que hayan maldados en el camino para comer, que hayan áreas de descanso. Ese desierto no tiene nada. Eso es un desierto álido, sé. Pero es una experiencia que nos ayuda a desarrollar un carácter para dónde. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo? Y no el que tenemos. Ese carácter enojón, egoísta, perdonero, tiene que desaparecer. Y el carácter de Jesús tiene que ser perfectamente reconocido de cada uno de nosotros. Ningún defecto de carácter nos puede permitir llegar al cielo. Es más, la vida nos dice que la paga del pecado, la muerte es singular, es un pecado. La paga del pecado es igual a vida interna. Muerte. Muerte. Es decir que un pecado nos puede prohibir entrar a dónde? Al reino de los cielos. Pero gracias al Señor, que aunque somos pecadores, en Jesús hay un salvador. Amén. El precio fue pagado por nosotros en la cruz del Calvario. El pasaporte nos ha sido entregado y tiene visa. Ahora tenemos que desarrollar un carácter idóneo para la presencia de Dios. Esa es la justicia impartida, es disputada primero, impartida, que nos prepara. Una nos da el título para el cielo, pero la otra nos da la idoneidad para el cielo. Donde ahora podamos estar en la eternidad y nunca jamás se levantará la rebelión por segunda vez. Naúm capítulo 1, versículo 9. Y esa experiencia es la que el Señor desea que usted y yo ganemos. Y que podamos por su gracia ser ese pueblo que quiere preparar a Él para preparar al mundo para el regreso de Jesús. Ahora en esta mañana vamos a leer la razón por la cual Él desea que vengamos a los campamentos. Voy a leerles del libro Mensajes Selectos, columna 1, página 141, dice lo siguiente. Presten atención, les voy a hacer preguntas. La mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reivindicamiento de la verdad, de la verdadera piedad en nuestro medio. Voy a repetirla la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Es la de un reivindicamiento de la verdad, de la verdadera piedad en nuestro medio. Así que la razón por la cual él tiene que usted y yo vengamos a estos campamentos es para que en medio de nosotros haya un reivindicamiento. El reivindicamiento dice que es la mayor y la más urgente de nuestras necesidades. Cuando estas palabras se escribieron en la plenavera del año 1887, estamos hablando de 130.000 años atrás, la iglesia cristiana en aquel entonces estaba constituida aproximadamente entre 20.000 miembros. Hoy día somos casi 22 millones de miembros. Y si hace 131 años atrás esa declaración era cierta, lo será hoy día. Más que nunca hoy día. Hoy día como pueblo de Dios nos encontramos en el nivel más bajo de nuestra condición espiritual. El enemigo ha estado trabajando entre nuestras filas, no fuera entre nuestras filas desde sus mismos comienzos. Cuando llegó el año 1844, ya eran los mileristas, esperaban el regreso de Jesús, tomando en cuenta Daniel 8.14. Dos mil trescientas tardes de mañana, si ellos dijeron a la purificación, Jesús viene a este mundo a purificar este mundo. Sabemos que ese evento no era el correcto, pero sabemos que la fecha era correcta. Y cuando pasó ese evento, estaban esperando a Jesús aproximadamente 50.000 personas en los Estados Unidos. De esas 50.000 personas quedaron menos de 50 personas. Es más, ella nos escribe que en el año 1846 éramos menos de 50. La gran mayoría regresó a sus iglesias donde habían salido. Otro grupo simplemente ahora se desanimó completamente y dejó su fe. El tercer grupo se fraccionó en grupos pequeños y continuaron poniendo fechas. Y en tal momento, en tal momento, obviamente fueron chasqueados estas redes. El grupo más pequeño era un grupo compuesto de jóvenes. Jóvenes, algunos de ellos adolescentes. Pero ellos creían que en este libro es la palabra de Dios. Y que tenemos la palabra profética más permanente. Y que esa palabra profética, si la continuamos estudiando, aún los errores humanos serán descifrados. Y a medida que continuaron estudiando, ahora en relación con el santuario, se dieron cuenta que el evento había sido el correcto. No, no el evento, la fecha, pero el evento incorrecto. Pero que Jesús había pasado al lugar santo, al lugar santísimo. Pero en ese momento, cuando tomó el lugar en chasco, Satanás pensaba que tenía el mundo en sus manos. Dice, por fin, tengo el mundo en mis manos. Veía las iglesias que eran protestantes, como resultado, rechazo, el mensaje del tercer ángel, ahora eran partes de la milón. Veía la iglesia católica que continuaba. Veía ahora que en el mundo entero, las religiones paganas, estaban bajo su dominio. Sabía que esta nación caería también, como que la profecía así lo señala. Y dijo, por fin tengo el mundo en mis manos. Pero en ese momento, contempló otra vez al horizonte, y ve que hay un grupo pequeño de jóvenes, mayormente, que estaban estudiando sus Biblias. Y descubrió que ese grupo era el remanente, que guardaría los mandamientos de Dios, y tendría el testimonio de Jesús. Y dijo, yo tengo que eliminar ese remanente. Ese remanente tiene el único mensaje, voy a repetir esta declaración, ese remanente tiene el único mensaje que ha de poner fin al reino de Satanás. Ahora, si usted y yo formamos parte de ese remanente, no es motivo de ser orgullosos. Al contrario, debemos ser muy humildes y muy sencillos. Porque usted y yo fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo nacimos como hijos de la isla, es Efecio, capítulo 2. Usted y yo nacimos de espalda a Dios. Usted y yo nacimos sin deseo en las cosas espirituales. Usted y yo nacimos con una naturaleza caída. Pero el Señor, sin su misericordia, ha llamado a un pueblo para que a ese pueblo ponga en alto estos principios y la obra pueda ser terminada. Y qué honor y qué privilegio para nosotros poder formar parte de este movimiento. Deberíamos ser la gente más feliz del mundo, pero la más humilde, de las más sencillas y las más cariñosas del planeta tierra. Porque el Señor en su misericordia nos llamó a nosotros a formar parte de este remanente. Este remanente, querida iglesia, es hoy día una iglesia militante, pero pronto será triunfante. Hoy día es una iglesia defectuosa. Él comienza leyendo el libro Testimonios para Ministros. El primer capítulo, ahí lo dice, dice que hermanos y hermanas, por defectuosa y defectuosa que sea esta iglesia, dicen que esto haría el objeto supremo del amor de Dios. Oh, tenemos que entender estas cosas. Algo tiene que animarnos a nosotros, querida iglesia. Es decir que en esta condición de crisis que el enemigo ha logrado poner a este pueblo y está tan contento el enemigo que si él pudiese, si él pudiese, hoy mismo traería una ley unilical. ¿Saben por qué? Porque nos valería. La condición es tan baja hay tanta inconversión, hay tanta falta de conocimiento del mensaje y más aún en la práctica del mensaje. El desprovisto de la justicia de Jesús cubiertos del mundo y de las cosas del mundo que si hoy día la ley unilical llegase y es nuestra última prueba, barrería con este movimiento. El Señor no lo ha permitido. Porque el Señor sí tendrá un pueblo fiel y real al final de la historia humana. Queridas iglesias, tenemos que entender que estamos bien en tiempo prestado. Ninguno de nosotros debería haber nacido, no importa la edad que usted tenga. El plan de Dios era que después del año 1888 terminara esta obra. Primero la quiso hacer cuando trajo el movimiento ambientista del séptimo día con el mensaje del tercer año que fue abrazado después del techazo. El objetivo de Dios dice que en poco tiempo era llevar al pueblo a los cielos. ¿De qué? Pero el pueblo no entendió el mensaje del tercer año. Otra vez, lo traje otra vez en el año 1888 y tampoco del primer pueblo. Nos quedamos tan áridas como las colinas de Bilboa, nos dicen. De flomito aún de rocío. Teníamos la verdad si la teníamos pero no teníamos la experiencia en la verdad. Y hoy día continúa pasando lo mismo nosotros pero hoy día lo que sucede es que hay más frijoles en la olla pero hay más agua que frijoles en la olla y no tiene sabor. El enemigo ha logrado disipar a este pueblo y ha logrado introducir ideas y conceptos pero ha logrado introducir elementos inconversos y regenerados de tal forma que ha diluido el pueblo de Dios pero dentro de ese pueblo de Dios el Señor tiene un remanente y ese remanente ha de ser y será si era el Señor. La pregunta es si usted y yo formaremos parte de él. No nos sentemos seguros en esta mañana porque estamos sentados en este lugar. No pensamos que nuestro conocimiento la verdad nos garantiza nuestra salvación porque no somos salvos por conocimiento. Somos salvos por la fe a través de la gracia en Cristo Jesús. Es una relación con Jesús diaria, personal, individual e impactante y diaria la que ha de traer nuestra salvación. Y tenemos que en esta mañana reconocer que necesitamos de Jesús como nunca antes en nuestra vida. El Señor por eso no ha permitido que lleguen los eventos finales. Usualmente decimos bueno es que todavía hay libertad, todavía se respeta la constitución. Querida iglesia, eso es lo que el Señor ha permitido. Es decir, estamos viviendo en tiempos prestados y la razón por la cual no hay persecución hoy día es porque la iglesia no tiene nada de perseguir. Cuando hay una iglesia que tenga razón de ser perseguida, una iglesia que refleje el carácter de Jesús, una iglesia que realmente sea como Jesús, inmediatamente habrá persecución. Hoy día no lo hay, no es con la libertad religiosa, hoy día no lo hay porque todavía no hay ese pueblo que pueda ser perseguido. Pero yo creo que Dios está formando ese pueblo hoy. Y están levantando a hombres y mujeres aquí y allá que a través de un compromiso con Él han de terminar la historia de más grande. No olvide cuando llegue ese momento de la prueba final. Ese momento llegará en forma gradual. Hoy día podemos ver cómo se está estableciendo las condiciones y la mentalidad del mundo para ese evento. Si usted y yo tenemos que tomar un examen, una prueba, ¿cuándo nos preparamos? ¿Antes de la prueba o después de la prueba? Ustedes son inteligentes. ¿Qué sucede si usted se prepara después del examen? ¿Muy tarde? ¿Se puede preparar el día del examen? Usted puede llegar al examen y abrir el libro si promete. No, 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 el libro se abre. Abre la mente en el libro. Es decir que la preparación es previa al examen. Y en ese momento ahora usted tiró con la gracia de Dios tenemos que tomar de su examen. Amén. Y la experiencia de Job será la experiencia del pueblo de Dios. ¿Entendemos eso? Esa es la palabra que había un hombre en la tierra de los cruces que era perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Qué les parecen esas características? ¿Más o menos? Usted ya tiene cambio o no desayunado, no sé. Dios es lo que le dijo a Satanás. ¿Has considerado a mi siervo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pregunte yo, Job estaba listo para la prueba. Sí. Y usted y yo tenemos que tener esas características para pasar la prueba. En una crisis usted no desarrolla carácter, en una crisis se reivindica el carácter. Por lo tanto tenemos que tener esas características nosotros para que cuando llegue ese momento y ahora el enemigo nos exprima y nos va a exprimir como nunca antes que hemos sido exprimidos. Usted y yo podamos decir lo que dejo Dios dio Dios quito sea el nombre de Dios bendito. A propósito, Job no sabía que Dios no había quitado. no se distrae, no se distrae, vamos a presentar la dimensión con él. Ese mismo día Job perdió siete mil ovejas. ¿Tenía tierra Job? ¿Tenía tierra Job? ¿Tendría tierra Job? ¿Tendría su dinerito? ¿Tendría su dinerito? ¿Tendría su dinerito? Y ahora los camellos son robados y los cielos mueren. Ese mismo día perdió quinientas yuntas de huevos. Ahora podemos pensar la riqueza de Job. Tenía tanto territorio que no podía ver el fin y miles de creados. Quinientas yuntas de huevos producían muchos alimentos. Más tenía quinientas altas. Todo eso fue robado más diez hijos murieron el mismo día. ¿Qué les parece si ustedes pasamos por esa experiencia? No se preocupen que no va a pasar por esa experiencia bien tampoco porque no tenemos el que tenía a vos. El problema es que lo que tenemos lo amamos más que a Dios. Lo poquito que tenemos lo amamos más que a Dios y el enemigo no lo sabe y por eso nos va a apretar a ellos. Pero usted y yo vinimos a este país por esto. No venimos por la libertad. No venimos a defender los derechos de libertad de la nación ni el protestantismo ni el republicanismo. No venimos a defender eso. Los hispanos vienen por las cosas económicas nada más. Los hispanos se preocupan por la inmigración. El resto del país como que se vaya para el infierno no va a ningún problema. Con que me dejan aquí yo estoy conmigo. Y el país se está destruyendo dentro de abajo de nuestra propia nariz y encuestran a ambos. Es más, muchas veces nos unimos con aquellos que están destruyendo el país para que nos dejen acá. Así que ahora Józ pierde todo eso pierde su salud también. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién creó fuegos? ¿Hay fuegos hoy día? ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado con California? Ciudades enteras han desaparecido. Ciudades de paradise, de California. He estado ahí. Hoy día no es paradise as hell. No queda nada. No queda nada. ¿Sí? Creó robos. Hay robos hoy día. Asesinatos. Guerras. Creó guerras contra Job. Enfermedades. ¿Quién crea todo eso? Satanás. Pero el mundo ¿Quién piensa que crea eso? Dios. Le llaman actos divinos. Los seguros le llaman actos divinos. Dios no es el que está trayendo estas tragedias todavía. Llegará el momento que sí llegarán en el tiempo donde haya juicios de Dios sin mezcla de misericordios. Pero hoy día nos dice el libro El conflicto de los siglos. Léalo. El conflicto inminente se llama el capítulo. Dice que Satanás ha estudiado los secretos de los laboratorios de la cabeza. Y que sabe crear todo tipo de catástrofes y de calamidades y de enfermedades. Que las cosechas que están listas ahora son destruidas. Fuegos, desastres en el mar, en la tierra, en el aire, gases pestilenses, plagas, enfermedades, todas esas cosas hoy día Satanás las está creando. ¿Con qué objetivo? Está creando para crear en el mundo una condición de caos. La ley dominical no va a ser impuesta. Los gobernadores no nos van a imponer la ley dominical. Dice que el pueblo la va a demandar los desminadores. Cuando no haya comida, cuando no haya oficinas, cuando no haya lugares donde comprar alimentos, cuando la gente no tenga empleo, cuando su casa hoy día vale quizás 250 mil dólares, no valga nada y usted la quiera vender y no la puede vender y no la puede vender porque nadie se la quiere comprar. Cuando los intereses estén altos, cuando la inflación sea hiperinflación, uno se va a pensar en Venezuela, la inflación es un millón por ciento al año. Un millón por ciento al año de inflación en un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, Venezuela. Y no hay nada para comer. Estaba leyendo un video, o estaba mirando un video de una familia que fue a cenar. y llegaron a un restaurante y se sentaron y el señor pidió algo para cenar y la esposa y en un momentito voy al baño, ya vengo pronto. Cuando la señora regresó ya habían cambiado los precios de los alimentos. Continuamente hay que estar y no vale nada, nada el dinero. La gente tiene millones de bolívares y el papel, más vale este papel quizás que un millón de bolívares. Y en cuestión de unos minutos ya habían cambiado el precio de la cena. El esposo la tuvo un precio más bajo, la esposa tuvo que pagar un precio más alto por ella simplemente porque fue al baño de la bolsa de la cena. Y eso no lo entendemos hoy día aunque lo estamos viendo porque no lo estamos pidiendo todavía. Es decir, Satanás está trayendo desastres y calamidades, destruyendo las naciones, destruyendo las economías que, ¿dónde están hoy día los líderes del mundo hoy día congregados en este fin de semana? Están en Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Qué? 20. Los 20 naciones más prósperas del mundo están en Argentina porque están en Argentina. Porque en Argentina la economía ha colapsado. El peso argentino valía lo mismo que el dólar americano, uno a uno. Podía valer 40 pesos un dólar. ¿Qué sucedió con Argentina? Cuando entró el presidente Mati pusieron las leyes dominicales y colapsó la economía. Porque se nos ha dicho que cuando una nación pone leyes dominicales en los libros de los cielos se anota como apostasía nacional. ¿Quién viene inmediatamente? Argentina. Ya le están tratando de ayudar a la economía argentina. No creo que tengan muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en el libro de los cielos se ha escrito apostasía nacional. Estas 20 naciones más ricas del mundo quizás traten de ayudar a Argentina y lo maldad que sea cierto pero no creo que tengan muchos de ellos. La nación de Argentina que era la economía del número 14 del mundo hoy día en el número 42 y está implicada. Es más si ustedes dicen bueno quizás aquí tenemos el dólar que estamos más seguros no creo en eso. Dice la deuda nacional aumenta cada hora 100 millones de dólares. Cada hora ¿cuánto aumenta la deuda nacional? 100 millones de dólares cada hora. El país no puede continuar mucho más tiempo gastando esa inmensa cantidad de dinero y endeudándose sin que no colace el dólar. no sé no sé si entendemos eso el 94% de los que vivimos en esta nación tenemos deudos. la deuda deuda del maíz asciende a más de 100 trillones de dólares ¿saben lo que es ese dinero? Ustedes no saben ustedes no lo han visto no me engañen yo tampoco lo he visto no sé lo que es ese dinero póngase a pensar si usted tiene si usted le está a dar un trillón de dólares un trillón de dólares usted comenzó a gastarlo el día que nació Jesús hace dos mil años atrás y usted gastaba un millón diario un millón diario de dólares desde que nació Jesús más de dos mil años atrás todavía te quedaría a dar 720 años para gastar un trillón de dólares entendemos lo que es un trillón de dólares ahora vamos a pensar más de 100 trillones de dólares es imposible que el país salga de esa deuda del presidente Washington que fue el primer presidente al presidente Carter el presidente 39 de este país más de 200 años de historia para que el país llegara a un trillón de dólares en deuda de Reagan 8 años Bush 4 años anoche que ponía el presidente Bush Clinton 8 años 3 presidentes 20 años pasó la deuda de un trillón de dólares a 5 trillones de dólares después llegó Bush y cuando salió 8 años más tarde la deuda era de 10 trillones de dólares se duplicó con una presidencia después llegó Obama cuando Obama salió casi 20 trillones de dólares estamos viviendo en un país que no tiene control económico que ha perdido completamente la noción de responsabilidad fiscal estamos viviendo en un país que le está echando aire al globo y el globo muy bonito y muy grande y la gente que bueno que le siguen echando aire al globo y pronto el globo va a rebelar no podemos continuar no importa si son republicanos si son demócratas es lo mismo estamos viviendo en el mismo esquema hoy día los países cambian de líderes pero no cambian de amo no sé si me explico lo que estoy diciendo esta mañana hoy día los países cambian de líderes pero no cambian de amo tienen el mismo amo y no importa el país del mundo latinoamérica áfrica asia europa norteamérica vivimos en el mismo esquema profético hoy día iglesia como vamos a vivir de domingo a viernes como si el cielo no fuera real y pensar que venimos el sábado ya no vamos a mirar las cosas espirituales aquí estamos engañando nosotros iglesia como podemos vivir con el mundo en sus finanzas como podemos vivir en el mundo con su alimentación como podemos vivir en el mundo con su vestir como podemos escuchar y verlo que el mundo entra a su mente y pensar que nos estamos preparando para el reino de los cielos iglesia no podemos seguir así o somos o no somos si usted piensa que este mundo es su lugar de vivir disfrútenlo pero no venga a la iglesia no le eche más agua a los fijoles amén amén pero mi opción en esta mañana es que ustedes y yo tengamos compromiso con Jesús amén amén satanás está preparando el caos perfecto mundialmente para introducir la ley dominical y el Señor está deteniendo los vientos de la esquina porque todavía no hay 144.000 que puedan poner sus sellos sobre Dios es por la misericordia de Dios que estamos aquí el profeta Jeremías no dice lamentaciones 3 dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos porque nuevas son sus misericordias cada mañana se nos ha dicho que bienes y raíces mancos y metales preciosos van a colapsar ustedes no lo digo yo yo no soy economista no sé nada de economía sé sumar a tendidos porque tengo tendidos pero no sé mucho más pero yo veo las señales de los tiempos las señales me dicen algo no sé si ustedes me están hablando por lo tanto tenemos hoy día que buscar al Señor y seguir el plan de Él para nuestras vidas y para nuestros hogares nos dice la inspiración que la mayor y la más urgente de todas las necesidades es la de uno continuo diciendo procurarlo debería ser nuestra primera orden es decir ya tenemos las órdenes que lo que debemos hacer ¿sí o no? ¿y cuál debe ser nuestra prioridad? procurar el año continúa diciendo la cita mientras la gente está tan desprovista del Espíritu Santo no puede apreciar la predicación de la palabra entendemos por qué la gente viene a la iglesia y entra y sale igual están desprovistas de qué? y no se puede apreciar esto se puede entender no se puede apreciar ¿qué cosa? la palabra por eso es que venimos a la iglesia y nos la sueño porque estas cosas no son interesantes estas cosas no tienen una música de la forma estas cosas no son de apelar a los sentimientos ni a las emociones no hay chistes no hay historias no hay cuentos estas cosas son al menos usted ve que el sábado de la mañana la gente viene y a las 10 11 de la mañana están dormidas en parte porque no desayunan justamente las benditas no desayunan el sábado ¿qué sucede con su nivel de azúcar en la sangre? y tu micenio le baja y a las 11 de la mañana está dando no puede no puede no puede ahora físicamente no puede pero al niño le da el desayuno ¿qué le da? los cereales de caja vienen de azúcar y después le pone leche usted une azúcar con leche ¿qué hace? al por de Arabia a los niños que no pueden estar tranquilos en el iglesia están saltando están brincando están inquietos los maestros no saben qué hacer con ellos ven acá los papás no saben qué hacer con ellos le traen una bolsa de comida y de chifre le están dando comida y galletas a veces el niño está tranquilo ha sido lo más hiperactivo todavía la gente ahora no tiene apreciación por la palabra aunque no va diciendo la cita pero cuando el poder del Espíritu Santo toca el corazón entonces no quedarán sin efectos los discursos presentados hay mucho más para leer pero no puede hacer hacer la pregunta a la profetiza esperamos ver que se reunió en toda la iglesia la respuesta es ese tiempo nunca llegará es decir que la hora es individual no es por iglesia no es por congregaciones es por individuos que conocen a tener un compromiso con Jesús es personas que tomen diariamente el tiempo para establecer y mantener esa relación con Él es familia donde el altar cada mañana y cada tarde esté prendido es el lugar donde los ángeles mora y el Espíritu Santo obra en esos corazones termina la declaración diciendo tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de esternos los impedimentos para el vigor y el éxito de la iglesia promueven más de la iglesia que de nosotros no hay más alrededor porque ahí están sus problemas que un día le llego feliz a invitar a acudir a su casa que un día dirigía y predicaba y cantaba y oraba desde este lugar y era el momento que se convertirá en nuestros peores es más Jesús dice a un día de la que duerme a tu lado o del que duerme a tu lado es más dice que los peores enemigos serán los de la propia casa tres contra dos digo eso cuando vemos la vida de Jesús es lo que va a pasar Jesús dice que la experiencia de Jesús es la experiencia que pasará en el pueblo de Jesús fue traicionado Jesús por uno de sus amigos más íntimos fue negado Jesús por uno de sus amigos más íntimos fue vendido Jesús por uno de sus amigos más íntimos fue abandonado por todos sus discípulos en el momento de crisis su misma iglesia que el domingo lo quería hacer rey alguien le pidió su muerte y a pesar de que Pilato un hombre pagano que ni cristiano era dijo tres veces este hombre no tiene ninguna culpa y aún no lo azote y aún fue torturado y no hay ninguna culpa en él piensan que la nación se conmovió por la condición de Jesús dijo no crucifícale es más damos a Barrabás que es un delincuente que es un terrorista que es un hombre perverso y a Jesús crucifícale nos irán mejor a nosotros Jesús dijo así como el Padre lo ve y diciéndome ¿quién lo hará con el Padre así? querida iglesia tan solo un carácter la semejanza de Jesús podrá pasar esa palabra fue escupido fue maltratado fue azotado fue vendido fue traicionado fue acosado injustamente y ninguna palabra de injurio salió de sus lados ni una mirada severa y condenatoria obtuvo Jesús al contrario pidió y lloró por aquellos que estaban causando su problema y ese carácter de este Dios no lo tenemos hoy día y necesitamos que por la gracia de Dios ese carácter pueda ser desarrollado en nosotros el carácter no se desarrolla de un día para otro toma tiempo para que el carácter sea unido y resignado a la semejanza de Jesús hoy día vemos eventos que nos van a durar diariamente y escuchamos o los vemos diez minutos después ya no hay impacto en nosotros vemos ayer un terremoto en Alaska siete puntos interesante yo estoy aquí en Florida no podemos volcanes allá en Guatemala destruyendo el país y si aldea se entera yo estoy aquí no no hay problema vemos la crisis en Venezuela eso es yo estoy aquí no hay problema y no importa cuantas señales veamos no importa cuantos eventos veamos que en la iglesia eso lleva a los cuatro de nosotros y no me extraño porque la palabra de Dios dice que es lo que para María lo da Jesús en la parábola de las diez vírgenes nos dio la historia cinco estaban preparadas y cinco no estaban preparadas pero se prepararon antes de la prueba o después de la prueba las que quisieron prepararse después de la prueba ¿qué pasó con ellas? muy tarde ¿tuvieron deseo? ¿tuvieron interés? pero no pudieron hacer diez vírgenes ¿qué significa el número de diez en la vida? significa algo completo tienen los diez mandamientos el deber completo del ser humano hacia Dios y hacia el prójimo digamos tiene diez días entre la fiesta de las trompetas y el día de la esperación el tiempo completo para prepararse diez días donde Daniel y sus amigos ahora oraron pidiendo que el Señor interviniera a su favor así que el número de diez es completo vírgenes significa mujeres en la vida mujeres significa iglesia una iglesia pura una iglesia que no tiene enseñanzas incorrectas una iglesia que no es Babilonia una iglesia que no tiene el domingo ni otras muchas cosas una iglesia que tiene la verdad para este tiempo ¿conocen ustedes alguna iglesia que diga eso? no se la conozco es la iglesia mentista es la totalidad de la iglesia mentista no está hablando de las iglesias que han caído o de la iglesia papal que nunca fue la iglesia de Dios ni está hablando de los budistas ni de los hinduistas son gente pagana dentro de ellas hay pueblo de Dios sí muchos pueblos de Dios en todas esas organizaciones pero Jesús está hablando de su pueblo total en la vida de la historia humana dice que todos las vírgenes carguesiaron preparadas y no preparadas es la condición de la iglesia algo despertó las vírgenes hubo un clamor a media noche el clamor no vino de la iglesia el clamor vino fuera de la iglesia se clamó sin significa la ley y cuando llegue ese momento todos los atentistas nos vamos a despertar los que están preparados tendrán todavía reservas los que no están preparados ahora irán errantes de mar a mar del norte al sur del este al oeste buscando palabras de Jehová y no la llaman liberales conservadores ex atentistas todo tipo atentista no importa la etiqueta que usted le queda con él en ese momento se va a despertar y dirá ha llegado el momento final del historio humano tenemos que prepararnos amén pero no va a haber tiempo no va a haber tiempo para eso gracias no va a haber tiempo para esa preparación por lo tanto el Señor nos llama para que durante este campestre hagamos de ese reavivamiento en la cual es nuestra mayor y más objez necesidad lamentablemente lamentablemente dice la palabra que muchos son llamados como los sonidos muchos son llamados es más Juan 36 dice que de tal manera amó Dios al mundo cuantos son llamados realmente gracias a Dios la invitación es para todos y es gran el problema es que la gente quiere una religión fácil y cómoda pero Jesús dice en Mateo capítulo 1 2 7 que la puerta es la puerta y también dice en allí que no tan solo es la puerta sino que el camino es estrecho es estrecho y que pocos andan muertos así que esto es de morir esto es de morir esto es de morir si usted quiere una religión fácil hay muchas usted escoja pero si usted quiere ir al reino de los cielos porque dice que esa fuerte estrecha y camino a costo conduce a la vida pero el otro camino conduce si usted quiere ir al cielo y yo quiero ir al cielo tenemos que entrar con la puerta de angustia del camino es el único camino que me llamará al reino de los cielos Jesús dijo allá en Marcos 7 dice este pueblo del agua pero su corazón está lejos de mí Mateo 13 14 15 dice este pueblo tiene oído pero no oye tienen ojos pero no ven y su corazón está engrosado está lleno cargado de otras cosas y no diciendo las señales de los cielos de los cielos ¿a quién estaba hablando Jesús? a su pueblo Jesús en la última semana de las 70 semanas trató de despertar al pueblo preparando pero en la inmensa mayoría no se trató además Jesús ahí en Juan 1 11 dice que a los suyos vi y a los suyos no la le hicieron el Señor nos quiere animar y llamar en esta mañana para que nosotros tengamos ojos y leamos tengamos oídos y leamos mensaje a la iglesia lo desea dice que el Espíritu le habla a la iglesia venía el Espíritu que está hablando a través de la palabra y el Espíritu lo recibe pero tenemos que escuchar y poner nuestras vidas en armonía con la palabra de Dios note la palabra dice que Dios si tiene y tendrá ya también un pueblo a través de todas las edades nunca ha sido las grandes mayorías no hay una sola vez en la vida donde usted encuentre las mayorías y la armonía con Dios siempre ha sido las mayorías pero gracias a Dios por esa mayoría la cual por su gracia yo deseo ser parte de ella espero que usted también podamos poder entender que Dios está llamando y haciendo los últimos llamados para preparar un pueblo para encontrarse con su Dios la palabra iglesia es una palabra compuesta de dos palabras significa los llamados a salir es una palabra de origen y bien fuera decía llamados así que la iglesia no es instituciones no es edificios no son ministerios la iglesia es un pueblo la iglesia son hombres mujeres jóvenes y niños con compromiso con Jesús los que han sido llamados a salir del mundo de formar parte del pueblo de Dios ¿a cuántos llama el Señor? a todos pero la gente tiene que venir la gente necesita elegir lamentablemente la iglesia no es para todos aunque todos están llamados como amantes Caín pensaba que podía ser parte de la iglesia y adoraba a Dios como aquelido Dios le dice no el rey Saúl pensaba que podía obedecer parte del mandato de Dios y todavía formaban parte de la iglesia se dice no no Ananias y Zafía pensaban que podían mentir y robar y todavía formaban parte de la iglesia se dice no 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 puede hacer el joven rico le faltaba una sola cosa 99 bien una cosa y Jesús dice mira si tú entregas esa cosa sígueme no lo quiso hacer y faltándole un 1% quedó 100% fuera Judas pensaba que podía negociar con los enemigos del pueblo de Dios y todavía formaban parte del pueblo de Dios y dice no no Nadal y Abriú pensaron que podían ofrecer el sacrificio con fuego extraño y Dios todavía no 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 Uza pensaba que podía tocar los sagrados y todavía vivir y formaban parte del pueblo de Dios no le dijo el Señor no por ahí Tatán y Abirán pensaban que podían vivir en rebelión contra Dios y todavía formaban parte del pueblo de Dios no Dios Dios no Dios nos ama como Amor Eterno sus brazos están más abiertos pero hay condiciones y esas condiciones son sencillas dice toma tu cruz no Dios toma tu dólar toma tu chequera toma tu bici tu mastercard no toma tu cruz ¿cuál fue el centro de la vida de Jesús? la cruz ese fue el centro de la vida de Jesús ¿cuál debe ser el centro para nosotros? la cruz la cruz toma tu cruz y sigue la cruz no es un objeto de gozo no es un objeto de placer no es un objeto de fama la cruz es una cara y le fácil llorar pero Jesús está dispuesto a llorar nuestra cruz si nosotros vamos a él él pone su hombro y está dispuesto a ayudarnos en la cara tenemos que entender que el Señor dos días me llama para que por su gracia usted y yo podamos tomar nuestra cruz y obviamente el Señor jamás 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 habrá corona hasta que primero pasemos con el termino de la cruz el mundo cristiano quiere pasar la cruz y le ofrece la corona al mundo todos ofrecen salvación pero no quieren la cruz tan solo para Jesús hablando de la cruz de Jesús la cruz de Jesús no es la cruz de los hombres esa cruz piensa que eso es legalismo no lo es esa cruz demuestra que tenemos un compromiso con aquel que murió en la cruz y que es un privilegio para nosotros pasar con la misma experiencia que Jesús pasó donde nuestra salvación fue comprada a un precio infinito para que todo aquel que cree en el no se pierda más que la cruz de la cruz el Señor nos ayude durante este fin de semana en este campamento si estamos conectados con el a continuar nuestra conexión con el además a profundizar si no estamos conectados con el es el tiempo de conectar en esta mañana está venido y quizás bien miembros de iglesia está venido quizás triste congojado lleno de problemas y dificultades rodeado de vicios aplastado por el pecado no se preocupe en Jesús hay un salvador él extiende sus manos él extiende su invitación él extiende su gracia para que nadie quede como está pero una vez que esa gracia llega a nosotros y nos encuentra allá en el hoyo del pecado esa gracia ahora nos quiere levantar y nos quiere poner y hacer ahora herederos y heredas de la gracia de la vida vengamos a él y permanezcamos en él ahí está el secreto de la vida cristiana pronto todo lo que nosotros hemos visto y disfrutado por años en iglesia no va a estar acá después de la ley dominical no hay ministerios después de la ley dominical no hay instituciones ni educativas ni de medicina no hay casas de publicaciones no va a haber iglesia no va a haber estos lugares para reunirnos no vamos a tener acceso a televisión a radio todas esas cosas van a pasar es más no habrá aún presupuesto no se puede comprar ahora un pueblo que camina por fe continuará caminando por fe y Dios continuará haciendo milagros a favor de ese pueblo es el tiempo de ordenar nuestros hogares es el tiempo de permitir que el Espíritu Santo nos dé el carácter de Jesús y la victoria es el tiempo donde podamos ser refinados y cuidados para que con la gracia de Dios podamos nosotros pasar la crisis en victoria para la gloria de Dios y primero para la felicidad y la humanidad que todavía no ha escuchado el mensaje en un corto tiempo lo escuchará pero más que escucharlo lo verá reflejado en la vida de un grupo de hombres y mujeres que vivan la altura de la luz del Señor Amén Amén